Durante una plática con sus compañeros en el reality La Casa de los Famosos, Laura Bozzo fue cuestionada sobre cómo se llevaba con Patty Chapoy, a lo que ella contestó que la detestaba. La conductora contó que cuando ella estaba en TV Azteca, Patty Chapoy le hizo la vida imposible a tal grado que le mandó a quemar el cabello. Cuenta que compartían el mismo estilista y acusa a la conductora de ordenar que le dañaran el cabello al parecer por envidia. Laura Bozzo asegura que su programa tenía 17 puntos de rating y ventaneando solo 3. Esto habría hecho enojar a Patty. Al parecer esto ocurrió cuando le estaba pintando el cabello y le provocaron quemaduras en el cuero cabelludo, por lo que Laura Bozzo impirió que había sido una maldad de Patty Chapoy. También contó que cuando Celia Lora estuvo en la cárcel, Patty Chapoy la iba a entrevistar pero sus papás prefirieron ir al programa de la peruana. Se sabe que varios conductores de espectáculos y famosos no se llevan muy bien con Patty Chapoy, pues así es el caso de su excompañero Gustavo Adolfo Infante. El periodista aseguraba que Patty Chapoy hacía brujería y ahora Laura Bozzo afirma que en TV Azteca le quemaron el cabello por orden de la conductora de ventaneando.